Bueno, como fuente de la concentración de la música de Santa Nicilia, y vamos a celebrar señal a la lilla de la fría. Bueno, me van a interpretar, ya hemos encontrado el museo. Estaba aquí invitando a Héctor, a Rosa, los editores, a la comisitiva de la Comisitiva de la Marma, hemos decidido que el encuentro de la ciudad de Madrid se va a celebrar la mañana, no se llama la Santa Nicilia, se va a llamar así, a partir de la semana. Porque no todo esto, no se va a llamar así, ¿no? Entonces, le daré un poco, no sé realmente, este año, se va a celebrar, podría llamar la matrimonía, no, no, para el siguiente fin de semana, y con nosotros, no tenemos la incursión, se ve que nosotros no podríamos estar llegando a la próxima, que iré a la vida. Por si no hay, no sé, claramente, como si todo, se va a decir, la pierna, no lo sé, la neta, pero bueno, la idea es, si se celebra, o no, la idea de construir, eso de la ciudad va a ser para el 2019, y la cuarta de la ciudad, no, si es, no, no, si dice que vamos a poner el de la ciudad, esa cuarta. La idea es, si va todo bien, por el libro de alta, este año de la gracia, el año de la ciudad, y el 2019, el año de la ciudad, que corresponde por el 40 aniversario, de la creación de la humanidad, un poco la idea que está aquí, yo sé, vamos a tenerlo, pero es un poco la idea que está aquí, siguiendo el libro de alta. Y vamos a interpretar una obra, porque dieron la idea, ocho minutos, es más, vamos a interpretar una obra, un intermesso, muy sencilla, melódica, si se dan cuenta, lo que tenemos que interpretar, muy rítmico, rock, foxy, la parte del reto, más cantable, vamos a interpretar una parte, más amplia, con la música más sencilla, pero muy bonita, muy diablo y nada, muy, salta mucho la misma cuerda, que tiene la mano, píblica, y sobre todo la afinación, creo que es un grado, porque es la afinación, y lo describiendo, el plano musical, ¿no? Se llama intermesso, dura cuatro minutos, cincuenta segundos, un poco dentro de la línea, del estilo, que estoy hablando, de clásico, casi del siglo XXVIII, de carácter un poco cósmico, que se interpretaba antes, entre obra y obra grande, se interpreta como una especie de, tener a la gente entretenida, ¿no? en el salón, en la sociedad, para un poco interpretar, este tipo de obra, siempre de estilo, un poco renacentista, ¿no? ha ido un poco evolucionando, con el tiempo, sin ver su carácter cósmico, y fue adquiriendo, sobre todo, su propia, cultura, ¿no? musical, dentro de la obra, dentro de la obra, con el uso de ese aroma. sobre todo el compositor del propósito italiano la agenda sobre todo la nueva y a partir de ahí su misma revista que en este caso vamos a terminar pero que se deshacerá un interés vamos a ver en familia pero que ya se llama un concierto unidad un concierto de edad por eso tenía un poco significado una estructura melórica sobre ocho compases repetitivamente en una cuarta hora pero va a afectar a esta mano después va a entrar a la banda con las distintas sesiones y sobre ese mismo tema ya lo irán viendo y se van repitiendo planete la otra después entra una parte muy bonita un melodioso de preguntas respuestas entre altos y tenores altos y tenores con metales agudos con petas aquí con lo que están haciendo y para terminar todo ese fragmento entonces desarrollo entra lo repite los metales graves metales graves propone bombardino tuba ¿eh? todo ese ozor simienzo ¿eh? hace una repetición un recordatorio de lo que empezó a banda Dios lo dirá y terminamos con la mano de revés entra al mano y desaparece la mano musical ¿vale? espero que se haya usado un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.